Pixar Animation Studios Un nombre que resuena en nuestras mentes como momentos de alegría y felicidad Nos hizo reír a carcajadas y nos hizo llorar a raudales Que nos trajo filmes animados tan excelsos como Toy Story, Bichos, Monsters Inc Buscando a Nemo y otros tantos más A Pixar le tenemos un cariño inmenso por el simple hecho de estar ahí en nuestra niñez Y estar en los momentos que más lo necesitamos Pixar ahora es toda una institución en cuanto a animación digital se refiere Forjó las bases para una nueva generación de películas animadas Que poco a poco al avanzar la tecnología van mejorando a niveles exorbitantes ¿Qué pasaría si te dijera? Que nada de esto pudo haber sucedido Como nos cuenta el cofundador de Pixar, Ed Catmull En su libro Creativity Inc En el invierno de 1998 A casi un año del estreno de Toy Story 2 La segunda entrega de la saga de Toy Story Y tercera película de Pixar Estuvo a punto de perderse por completo en el olvido Ed nos cuenta Que él estaba trabajando con su equipo en la película tranquilamente Todo iba bien Hasta que notó algo que le heló la sangre por completo Primero vio como el sombrero de Woody el vaquero desaparecía Luego sus botas Luego su chaleco Al final desapareció Woody por completo de la escena Algún distraído Quien Ed nunca nombra en su libro Accidentalmente O más bien causalmente Escribió este simple comando Cuyo trabajo era borrar y eliminar Todo de una forma eficiente y rápida Y vaya que hizo bien su trabajo Al darse cuenta de esto Ed tomó el teléfono Y llamó al cuarto de servidores Donde estaba ocurriendo el suceso Les pidió que desconectaran el enchufe del servidor Donde se encontraba la película Lo más rápido posible Los que estaban ahí preguntaron Con mayor razón ¿Por qué quería desconectarlo? Después de todo pues Era una pregunta razonable Ed les gritó con todas sus fuerzas por el teléfono Por el amor de Dios Desconéctalo lo más rápido posible Para cuando lo hicieron Ya era demasiado tarde El 90% de la película El trabajo de años De un equipo de más de 30 personas Trabajando sin descanso 24 horas al día Los 7 días de la semana Se perdió por completo Y para colmo Los benditos discos de respaldo Fallaron cuando más se necesitaban Ya no había vuelta atrás Y aún así Si comenzaban de nuevo Y trabajaban incansablemente La película estaba a solo un año de su estreno Y el tiempo no era ni remotamente suficiente Pixar en aquellos años Inmediatamente hubiese desaparecido Ya que era una empresa pequeña y en crecimiento Ayudada económicamente por sus inversores Y las ganancias de las películas Hubiese sido aplastada como una hormiga Por el enorme y cruel zapato de la bancarrota Ustedes se preguntarán ¿Cómo Pixar sigue vivo en estos momentos? ¿Cómo sobrevivió? Pixar se salvó por un milagro muy inesperado Casi tan milagroso como en las películas que ellos mismos hacían Gaylin Sussman Era la directora de supervisión técnica en Pixar Y ella Después del nacimiento de su segundo hijo Tenía que trabajar en su casa A casa y la mayoría del tiempo cuidando a sus hijos Y como ella trabajaba directamente también con Toy Story 2 Al conteo de cada semana sin falta Ella se llevaba a su casa una copia entera de la película Para trabajar en ella en casa Mientras cuidaba a sus hijos Nos cuenta que cuando escuchó la noticia Tomó su computadora y los archivos de respaldo Y los envolvió en colches y deredones Y en sus palabras Lo llevó como un faraón egipcio en su auto hasta los cuarteles de Pixar Siendo recibida como un héroe Ya que no solo era la salvación de la película Sino que era de la empresa completa Así fue como Pixar casi moría Y como revivió súbitamente Mi nombre es Alberto Sánchez Y esto es el Vórtice del Terror Hasta luego ¡Gracias!